Hola, hola, bienvenidos de vuelta a nuestro canal de Psiconeuroestética. Yo soy Lupita Castillo y estoy muy contenta de tenerlos de vuelta en nuestro espacio. ¿Adivinen de qué tema vamos a platicarle hoy? Pues sí, nada más y nada menos que de la artista más renombrada mexicana a nivel internacional, Frida Kahlo. Frida Kahlo es una persona que te miro muchísimo. Y muy en particular, en este video me voy a dedicar a platicar cómo es que desde las neurociencias, en específico de la Psiconeuroestética, es valorada como muy atractiva y muy bella su obra. Hay un científico muy interesante, llamado Vilayanur Ramachandran, quien estableció determinadas leyes del arte. Es decir, de acuerdo a sus investigaciones, cuando una obra, una escultura, una pintura es considerada como atractiva, entonces están cumpliendo ciertas leyes, como cuáles? El contraste, el aislamiento, que esa obra genere muchas opiniones y muchas interpretaciones, entre otras leyes que existen por ahí. Y bueno, una de estas leyes es la de la hipérbole. La hipérbole consiste en la exageración de uno o varios estímulos. Si nos ponemos a observar detenidamente, la obra de Frida Kahlo contiene muchísimo este elemento de la hipérbole. ¿Cuál es el elemento o cuál es el estímulo que ella exagera, que ella exalta? Pues más que nada, el dolor, el dolor emocional y el dolor físico. Aquí estamos viendo la pintura de la columna rota, en donde Frida Kahlo expone de una manera muy literal la forma en la que se siente. Platica un poquito acerca de su background. Ella de niña sufrió poliomelitis, lo cual le provocaba que una de sus dos piernas luciera más pequeña que la otra. Y bueno, muchos compañeros de ella le provocaban bullying, se burlaban mucho de ella por esta apariencia física. Más adelante, durante su juventud, ella sufre un accidente, automovilístico, iba en un tranvía y este problema le generó muchísimo estrés, muchísimo dolor, mucha angustia, porque a partir de esto ella tuvo que estar en cama durante muchísimo tiempo y no se podía mover. Entonces todo ese dolor, toda esa pesadez que ella sintió, la transmitió esta obra que estamos viendo en este momento. Reitero, es la hipérbole, la exageración de un estímulo, lo que se conoce como una de las leyes de neuroestética. Un elemento que también ella se enfocó muchísimo en enfatizar es el de el autorretrato. Si nos ponemos a observar detenidamente en esta otra obra, bueno, en este conjunto de obras que estamos viendo en pantalla, ella, gran parte de la expresión emocional que tiene, gran parte de la forma en la que se transmite su rostro es a través de pesadez, un poquito de misterio, transmitiendo el dolor que ella sentía. No todo fue dolor, no todo fue pesadez. Hay una obra muy hermosa conocida como Viva la Vida, en la que ella hizo una exaltación bellicísima a la naturaleza, en específico a estas sandías que vemos en esta otra pintura. Y fíjense que esta pintura sirvió para ser musa de inspiración para un artista, Chris Martin, de Coldplay. Resulta que en una ocasión estaba Coldplay, la banda británica de pop, estaba de visita por acá en México y se detuvieron en Coyoacán, en la Casa Azul, el museo de Frida Kahlo, y se detuvieron a ver específicamente esta obra de Frida Kahlo, de Viva la Vida, y fue tanta la inspiración que le provocó a Chris Martin, que esto lo llevó a crear todo un álbum, el álbum que conocemos como Viva la Vida. Entonces, pues es increíble hasta dónde pudiera llegar una expresión artística. Curiosamente, Chris Martin también sufrió de bullying cuando era pequeño. Pudiéramos decir de una manera u otra que el arte es un gran medio para generar una buena expresión artística, para poder desahogar nuestras emociones, para poder tener una expresión del dolor más profundo que sentimos a nivel físico o a nivel emocional. Yo les propondría que a partir de ahora, sea cual sea la habilidad artística, no tiene que ser solamente la pintura, nos dediquemos un ratito a estar en contacto con el arte para desahogar nuestro malestar. Puede ser a través de la escritura, puede ser a través de las manualidades, puede ser a través del canto, puede ser a través de la pintura y el dibujo, tal y como lo hizo Frida Kahlo. Hasta aquí llegamos en este programa de La Vida de Frida Kahlo, en este espacio de psiconeuroestética. Yo soy Lupita Castillo, les mando un abrazo súper grande. Estoy desde Monterrey, Nuevo León, la capital de Nuevo León, acá al norte de México. Y bueno, pues hoy les compartí un poquito de nuestra cultura mexicana, un regalazo que tenemos de nosotros para el mundo, Frida Kahlo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y de Facebook, psiconeuroestética, y de seguirnos todos los martes por aquí en YouTube en una nueva transmisión de nuestros programas. Hasta la próxima.